Sí, es una batalla muy dura. Obviamente se sabía que... Yo había dicho que todo se vea que es verdad hasta el final y bueno, todos arriesgamos. A mí me salió bien la última curva, casi me cae guay, pero bueno. Sabíamos el rival que teníamos, Chris Froon, un hombre que va muy bien a cronómetro, pero bueno. Creo que termino más que contento con lo que se ha hecho. Ringo, paralizaste a Colombia al frente de los televisores. Hombre, yo sé que nosotros como colombianos vivimos todo el deporte. Es un país que necesita de estas alegrías, de esta gente. Y bueno, agradecerle a toda la gente que nos siguió, no solamente a mí, a todos los colombianos que estábamos acá. Y es una belleza lo que se hizo. Asegurir mañana. Gracias. 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 Gracias.